No son bienvenidos porque quedaron afuera. Hola, mi nombre es Daniel Pavés, soy de Bosé, EB. Esta es la maqueta del Soki, nuestra segunda propuesta de movilidad. Es un vehículo que se caracteriza por suficiencia. Tiene una batería que, cargándola en 3 horas, otorga una autonomía de hasta 60 kilómetros con un costo muy bajo, de aproximadamente 5 pesos por kilómetro. Desarrolla una velocidad de hasta 60 kilómetros por hora, está conseguido para luz urbana. Por lo mismo, no es necesario tener redes especiales para la recarga de la batería. Entonces, puedes desmontar la batería y cargarla en cualquier enchufe. Y en esas 3 horas, obtener la carga completa que cuesta alrededor de 300 pesos. El Soki tiene un costo hoy día de 8.250.000 y en mediados de octubre vamos a abrir el periodo de reserva para entregar el vehículo, los primeros 10 vehículos a finales de marzo del 2016 y principios de abril del 2016. ¿Cuántas personas caben en este vehículo? Es un vehículo biplaza, en donde dos personas van en tándem, eso quiere decir una detrás de otra. ¿Y la gente le llama la atención? ¿Es bonito como el diseño? Es un vehículo bastante novedoso y llamativo. Aunque tiene unas dimensiones bien acotadas, porque lo que estamos buscando es generar la menor cantidad de externalidades negativas debido al uso de un vehículo muy grande, la idea es que no pase desapercibido. Y en este caso hemos podido lograr ese objetivo otorgándole una línea al diseño que lo hace muy alegre y con colores muy vistosos. Por lo tanto, es un bonito vehículo de andar manejándolo y es muy divertido también de conducir.